Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y con esta canción vamos a trabajar la discriminación auditiva. Vamos a ver qué instrumentos son los que suenan en esa orquesta y vamos a mover nuestro cuerpo y hacer sonidos con nuestra voz de acuerdo a cómo los vayan presentando. Así que, pongan mucha atención. La orquesta ya sonó, la orquesta ya sonó, la guitarra. Trin, 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 trin. La orquesta ya sonó, la orquesta ya sonó, la trompeta. Pa, 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 pa ¡Dum, dum, dum, dum! La orquesta ya sonó, la orquesta ya sonó, la orquesta ya sonó, la orquesta ya sonó, ¡yeah! No olvides hacer los movimientos con tu boca de acuerdo a cómo el ritmo lo está marcando. ¡Bye!